Música Bueno, primero, hemos escuchado una cosa que en la Iglesia la tenemos que tener muy clara Los más pequeños, los más jóvenes Jesús está en este pan que vamos a bendecir después y lo hacemos en cada misa y luego lo sacamos en su nombre Es decir, mi amigo Jesús, después lo vamos a poner aquí y lo vamos a llevar por las calles del pueblo La forma grande la vamos a poner ahí Primero, los cristianos creemos que Jesús está realmente en eso que nos dio Toma esto en mi cuerpo y toma este en mi sangre Pan divino Y hoy vuelve a ir Yo soy el pan vivo que ha venido del cielo Nos ha construido la italiana Y si es mi amigo de verdad, si es mi amigo de verdad Yo tengo que ir subiendo pedaños, poco a poco Vosotros no habéis hecho ningún pedaño Nos saltamos en esta norma que es el Evangelio Para hacer propiedad y yo voy a ir Y 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 voy a ir Pues acabaría de estar No me importa la propiedad Ni me importa en el fondo Jesús Porque es el que le hace en la vida Siempre No tú Y tú Y tú Y tú Y yo Sino Jesús Por tanto hoy Compromiso Jesús está En el pan De manera real En el vino Ese es el corazón de la iglesia Segundo Muchas comuniones Y que pape mucho su enseñanza Nuestro corazón Para hacer de nuestra vida Esa carrera larga Y hacerla Con los demás Con quien quiera Con quien quiera Trabajar En comunidad Defender siempre En grupo ¿Sí? O que a ver Por favor Que para que no se nos olvide Echarnos una foto Con la escalera de pan A todos los que están Bueno Es claro que no Una foto Con la escalera de pan Que después Vamos a ver Es decir Pero Comparos Jesús Ángel Venimos Al lado de De mi cocina Que sepa que Pues si sepan ahora Y lo vamos a ver Es decir Y luego que si lo sabemos Compartir Aunque nos toque un bocado Antes de irnos a la profesión Pero compartamos Porque ese es el sentido De Jesús Compartir Pues gracias a todos Vamos a Reunirnos En una misma oración La oración De toda la iglesia Acercaros A lo que vayáis a hacer La oración De los niños Y creo que es el mismo No es Ya lo teníamos Nos ponemos todos En fin Por la iglesia Para que En toda la iglesia Nacer de suerte En la voz de Jesús Vamos a ver Señor Te robamos Vamos a ver Que cada día Con el pan de tu palabra Y con el pan de tu carne Sepamos Seguirte aquí Único y verdadero Dios Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Y con el pan de tu carne Y con el pan de tu carne La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!